Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien y tengáis ganitas de ver reseñas. Hoy vengo a traeros la reseña de esta base de maquillaje es la infalible Fresh Wear de L'Oreal y nada, voy a contaros cositas sobre ella características, precios, acabados, cobertura, etc. Así que si os apetece ver y saber más cositas sobre esta base pues nada, seguid viendo este vídeo. Bueno, pues vamos al lío y vamos a comenzar con lo evidente, ¿vale? La infalible Fresh Wear, bueno, como veis es una base de larga duración es un botecito de cristal con dosificador y, bueno, que sea de cristal no me gusta mucho, ya lo sabéis mi tono es el 120 Vainilla este es mi tono de verano, como podéis ver la llevo puesta ahora mismo tendréis una demo de cómo me la aplico me la he aplicado tanto con brocha como con esponja al final del vídeo, ¿vale? O, bueno, no sé si lo insertaré entre media en fin, ya iré viendo y, bueno, pues lo dicho contiene 30 ml como todas las bases tecnología oxígeno es decir, Oxygen Technology y es una base, ya os digo, de larga duración como decía, mi tono este el vainilla es de verano así que para invierno me debería de coger de uno a dos tonos menos ¿vale? porque, ya os digo, en invierno este tono no lo puedo utilizar vamos a continuar con lo que dice la L'Oreal de ella depende de la web donde la compréis de la tienda donde la compréis pues os dirá una cosa u otra aunque vienen a decir exactamente lo mismo pero con otras palabras voy a leer la descripción que nos dice por ejemplo Maquillalia y, por otro lado, la de Primor ¿vale? la de Maquillalia dice nueva fórmula con pigmentos finos ultraconcentrados que se adaptan perfectamente al tono de tu piel permitiendo conseguir una cobertura impecable que dura 24 horas como recién aplicada se te olvidará que lo llevas puesto gracias a su complejo absorbente sentirás tu piel fresca e hidratada sin efecto máscara larga duración 24 horas alta cobertura y resistente al agua eso es lo que nos dice Maquillalia y Primor nos dice base de maquillaje de larga duración que no reseca la piel y controla los brillos en que es de larga duración y que no reseca la piel y esto estamos de acuerdo todo esta base de maquillaje cubre las imperfecciones controla los brillos disimula las ojeras resiste la transpiración y disimula las rojeces consejos de utilización en fin eso ya pues depende de cada quien si lo utiliza de una manera o de otra el caso por ejemplo en Primor la tenemos a 11,95 en Maquillalia a 12,95 y bueno pues como sabéis depende del sitio donde vayáis a comprarla estará a un precio o a otro estoy de acuerdo en que es una base de larga duración está intacta durante muchísimo tiempo yo la puse a prueba la tengo desde el verano pasado lo que pasa que bueno quería probarla bien y como en invierno no la he podido utilizar pues como me la compré casi a finales de verano pasado pues no quise haceros la reseña en aquel entonces y ya pues casi terminando este digo ya si la voy a hacer antes de que me cambie el tono de la piel y esté un poquito más blanca ya que se me pase el bronceado entonces ya digo la hago sí o sí y bueno pues la probé el año pasado la puse a prueba durante un día completo e incluso metiéndome bajo agua vale me la llevé puesta a la piscina aunque yo normalmente no voy maquillada a la piscina ni a la playa pero quería probarla a ver si de verdad era resistente al agua y efectivamente hombre si nos salimos del agua y nos damos o nos frotamos con toalla o lo que sea el rostro se nos va a ir vale pero si la dejamos secar tranquilamente y simplemente pues a lo mejor nos damos un poquito en los ojos para quitarnos el resto de agua sin problema vale dura muy bien la he llegado a utilizar como máximo 12 o 14 horas aproximadamente vale de ponérmela por la mañana hasta por la noche y tenerla intacta vale a lo mejor ya en las últimas horas quizás retirar un poco el exceso de grasa sí que es cierto que al ser resistente al agua y controlar los brillos y eso pues nos deja más margen a la hora de que salgan un poquito los brillos a lo largo del día yo no tengo problema con ella ya os digo me dura muchísimo tiempo puesta no tengo que retocar para nada y yo solo sello ya os digo con ella solo sello la zona de la ojera el centro del rostro lo dejo tal cual en cuanto a cobertura tiene una cobertura super buena vale yo diría que media modulable no llega a ser alta completa full cover nada de eso por supuesto pero sí media modulable tirando a alta vale y en cuanto a textura es una textura super ligera y es cierto que no notas que la llevas en la piel no se nota pesada vamos la llevas super cómoda y bueno a mí como veis me deja la piel super bien muy bonita la utilizo muchísimo en verano durante todo este verano la he estado utilizando porque por el tema mascarilla pues resiste muchísimo transfiere si tenemos grasita un poquito en la piel entonces en esas zonas que tengamos a lo mejor más brillitos o que hayamos sudado más un poco más en exceso pues ahí si nos va a transferir pero no es una transferencia monumental vale de todas formas si en algún momento apetece que la pongamos a prueba durante que os digo yo pues todo un día por ejemplo me lo comentáis abajo y yo os hago ese vídeo sin problema vale no he querido hacer ese vídeo bueno pues no sé he hecho reseña y hasta tampoco me he parado a pensarlo la verdad pero ya os digo yo que va muy bien la textura es súper ligera el acabado es un acabado natural no diría que glow porque bueno pues el glow digamos que es como más exagerado el brillo en este caso es un acabado natural como si fuera tu piel a lo mejor por las zonas altas si que brilla un poquito pero no es un acabado brillante excesivo a mi me parece que queda muy natural y bueno si tenéis la piel grasa a lo mejor os apetece cogeros una base más matificante porque bueno esta ya os digo que es un acabado bastante natural un poquito luminoso pero tampoco en exceso vale yo para que tipo de pieles las recomendaría para pieles normales mixtas y secas vale las grasas si sellamos vale si sellamos la piel pues yo creo que sin problema la podéis tener durante bastante tiempo así que en verdad la podéis utilizar todo tipo de pieles pero yo sobre todo me centraría en normales mixtas y secas vale así que por lo demás yo creo que no tengo que comentaros mucho más eh si creo que no se me olvida nada más eh ya os digo que transferir pues poquita cosa por eso yo la he utilizado sobre todo en verano y ahora con el tema de mascarilla me he decantado muchísimo por ella luego a lo largo del tiempo se va muy gradualmente es decir no se nos va por zonas que eso también a su favor me parece que va estupendamente porque no es una base que se vea fea a lo largo del tiempo conforme pasa la hora y y poco más creo que no tengo nada más que comentaros si se me olvida cualquier cosita eh a mi normalmente me gusta aplicarla pues depende si quiero un pelín más de cobertura la pongo con brocha que eso ya lo sabéis pero con las dos herramientas me gustan de hecho en el vídeo la he puesto en la mitad con la esponja que como veis está guarrísima porque me he maquillado con ella ahora la veréis con la de Belle vale la que viene en el calendario de Adviento y en el otro lado en este de aquí en el izquierdo con la brocha de Real Techniques esta es la 200 la Expert Face Brass y bueno pues con ambas me ha gustado aunque sí que es cierto que con la brocha deja un poquitín más de cobertura pero no se nota apenas así que con las dos con las dos herramientas la difumino muy bien y ya os digo conforme si me gusta en ese momento un poquito más de cobertura utilizo brocha y si la quiero muy natural que difuminarla muy poquito pues con la esponja vale y en cuanto a tonos en maquillaria por ejemplo hay 22 he visto 22 y en primor 19 18 19 supongo que depende también donde la compremos encontraremos una gama de tonalidades y en otros sitios pues otra en mi caso pues yo os digo creo que de primor por ejemplo es el segundo tono que hay y en maquillaria creo que el quinto o el sexto pero el de verano vale por lo demás ya os he dicho pues las tonalidades os he dicho cobertura transferencia y poco más no tengo mucho más que comentaros simplemente bueno pues si la habéis probado contadme abajo que os ha parecido y os voy a dejar con la demo vale a mi personalmente me gusta un montón y en resumidas cuentas la estoy utilizando muchísimo por deciros que la llevo por aquí así que está a punto de terminarse no sé creo que en unas 4 o 5 puestas ya se acabará pero sí que es cierto que le he dado muchísima muchísima tralla en verano a lo mejor en invierno pues para mezclar con otras que a lo mejor me queden más claritas y eso también la utilizo porque al ser tan ligera me funciona muy bien y y poco más si queréis llevarla por ejemplo al trabajo o si sois de maquillaros para ir a la playa y eso os va a venir estupendamente y y ya está que espero que os guste o que si no la habéis probado os animéis a hacerlo porque la verdad es que funciona súper bien ya me contaréis así que nada os dejo con la demo y Gracias por ver el video. 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 Y nada, si os gusta, si la habéis probado, si no, en fin, como siempre, yo soy todo ojo y os leo en la parte de los comentarios. Así que nada, ya me despido, si no estáis suscritos y es el primer video que os encontráis, pues espero que me deis un like, si os ha gustado este video, activáis la campanita para que YouTube no deje de mostraros cada uno de los videos que voy subiendo, ¿vale? Así que nada más, así que nada más, un besazo enorme y nos vemos en el próximo. ¡Chau! 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 ¡Chau!